Saludos de Humungu, nuestro amo, el guerrero del desierto, el ayatolá del rock and roll. Estoy profundamente decepcionado, me habéis obligado a liberar a mis perros de guerra. Ya ha habido demasiada violencia, demasiado dolor, nadie está libre de pecado. Yo os ofrezco una solución adorada, abandonad el lugar, dadme las bombas, el petróleo, la gasolina. En la sociedad nada es libre y gratis. Para dar a los sueños, la alegría la selva. Vamos para el desierto, buscando bombas. Ya nos damos pueblo, para robar gasolina. No rechacéis si te gusta verte. Listo del núcleo de Humungu, que es ver una mortalidad. Aguante el cuerpo, soltado a mis perros Ahora lo vais a pagar Mejor aliado que tengo en tu miedo El rock soy allá en torno Buscando un camión para llevar al sentar aquí Miradlo aquí, el alma en el interior Vais a morir, pasará con esto Mirad que queda, de vueltas explora la nariz Está cajando el reino y volando a la muerte Y nadie puede escapar Las venas son los primeros que pierden Con mi plan y el puto al mar Con vuestra cuerpo, soltado a mis perros Ahora lo vais a pagar Mejor aliado que tengo en tu miedo El rock soy allá en torno ¡Cocomuncus! ¡No se juega! ¡Cocomuncus! ¡No se juega! ¡No se juega! Y me moraría yo, que estoy bien Y me moraría yo, que estoy bien ¡Qué guía! ¡Los una risa, chupo cabello! ¡Apenteis de volver a curar! ¡Discativa y estás empanado! ¡Ten cuidado, detenir la mano! ¡Qué rasguía cortando madera! ¡Pero no es por qué! ¡Qué reservado es para la idea! ¡Fargar en el hospital! ¡Gracias aurias como en Aspery! ¡Alguna ya, punto de negrar! ¡Anotecios hunes por sus venas! ¡Acaxito para el hospital! ¡Nalguien quiere juntar por los gano! ¡Esa mano no puede salvar! Y es la mano que mete la lona Hay que ver, o sea, tirujando Se rasguirá cortando manera Mente la mano, vuelva la entera 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 El de mi se les ha confonado Ya no es el majo del espanto Ya no se la daña del diario Estaréis en tu mente Cuando la vista Damos la misión Buscando un local Vamos a ver yo, niño Buscando un empobre La batalla oscura Ya se ha acabado Es que no pasó para los pies Buscando un muerto eterno No será un patrón para ti Estamos en la puta lona La puta lona, baby El de mi se me ha dejado No será un patrón para ti No será un patrón para ti No será un patrón para ti Los cuerpos del contorno No será un patrón para ti Justo de puerta aterrizar Casi un paseo fácil Esta casa y la puta lona La puta lona, hijos de puta Vamos a entrar en la atmósfera Con una fuerza de triste Vamos a entrar en un ambiente Con una lara de triste Vamos a entrar en un ambiente Vamos a entrar en un ambiente Mirándose fumar Dando sedición No ganó para pachis No me caen los moros Me pone la casita No me caen los caras Buscando un hogar Pequeño pacho para romper Justo de puerta aterrizar N estrella Me elezione Talcita Y la puta lona No me machinesi Y la puta lona Y la puta lona Baby La verdad no venía de lejos Delucidas a todos los tempranos Y adentro huelguienes Se espantió con los huestos Pero no se detuvo Pero para lo siguiente El que irá a la espantia Era un coelte hecho pobre Y después de varios intentos ¿Por qué no lo funcionaba? Vieron terroplistas Era un caro con pasto Mostrará que la tierra no mola Viene diciendo que es una buena O eso le importa una mierda Y ahora tiene para dejar la sobra Pero no se detuvo Pero me lo voy haciendo Y salió disparado Y ahora tiene para dejar la sobra Arriesgate ahora Arrepiéntete mañana Pero no se detuvo Fuera, fuera, caída Se está llorando Y ahora tiene para dejar la sobra Y ahora tiene para dejar la sobra Y ahora tiene para dejar la sobra Lanzamiento satisfactorio Aterrizaje por el radio No se detuvo No se detuvo No se detuvo Caimaldi, buenizo historia, y ahora todo está en la naturaleza ¡Serve! ¡Cogne! ¡Serve! ¡Cogne! ¡Serve! ¡Podejar! ¡Cogne! ¡Cogne! ¡Serve! ¡Podejar! ¡Cogne! ¡Cogne! ¡Roboka! ¡¡Bien! Probar el banco, no es por la grita Cogen el dinero, para comprar cocaína Nos hacemos falta, y baja hasta arriba Se salve quien pueda, la luna por la vida A mi supego yo por fin, y para este robot Con mi cuerpo de acero, lo destrozo todo Y aseguradores, no preparan la grita Se salve quien pueda, la luna por la vida Y a mi con Ele con Deus No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Luz escolar Capitán tiro Lanzar serpiente Huicot en la imparantad Justo antes de caer al desierto Peñando todos tocan Papas vuelven De entre los muertos Se acondiciona el camión Los muertadores Mataron al perro Y el camión Llaman las ruedas pinchadas Y esto no vaya por más Con huesos Dios en la cabina A toda velocidad Pisa el freno A banano Y acaba de ir el papá Más de frente Hacia un poco Y ya nega su final Pisa arena No gasolina Lo que viene En el tanque Y esta arena No gasolina Lo que viene en el tanque En el tanque El tanque Del tanque Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video